Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del futuro de PHP. Cada año, cada año que empieza, siempre la gente me pregunta, y no hace falta que empiece el año, continuamente me llegan mensajes semanalmente, varios mensajes me llegan, mensajes privados, preguntándome de, oye, PHP me han dicho que está muerto, oye, PHP me han dicho que no tiene futuro, oye, PHP me han dicho que es mal lenguaje de programación, oye, PHP esto, PHP lo otro, PHP es basura, PHP es malo, PHP no sé cuánta, ¿vale? Una y otra y otra y otra y otra vez me preguntan siempre lo mismo acerca de PHP. Entonces, ¿PHP en este año merece la pena aprenderlo? ¿Tiene futuro este año? ¿Lo buscan las empresas de desarrollo? Todo eso es lo que voy a contar en este vídeo, así que quédate hasta el final del vídeo, porque no tiene desperdicio, y además voy a hablar de manera muy clara, puede que alguien se ofenda, pero tengo que hablar claro, entonces, pues si se ofende a alguien, pues no pasa nada, así que empezamos. Y si no estás suscrito, también suscríbete al canal, porque voy a tener contenido muy bueno. Bien, lo primero es que sí que hay futuro en PHP, hay muchísimo futuro, ya lo demostré en este vídeo, ¿vale? En el que busqué trabajo en directo en LinkedIn, ¿de acuerdo? Sin trampa ni cartón, busqué qué buscaban las empresas y realmente se vio que uno de los lenguajes de backend que más buscaban, sino el que más, era PHP. O sea, PHP lo buscan en todas partes. Hay muchísimo futuro alrededor de PHP, hay muchísimo empleo, muchísimas ofertas de empleo, muchísimas empresas lo utilizan, muchísima gente lo utiliza y hay muchísima documentación y está muy bien y tiene bastante futuro para aprender este año, ¿de acuerdo? El punto número dos es que PHP 7 ha dado como un salto de calidad muy bueno, en cuanto a velocidad, ¿de acuerdo? PHP 7 es la caña, en cuanto a seguridad, en cuanto a nuevas características y en cuanto a velocidad. Con respecto a versiones anteriores. Entonces, para este nuevo año es un lenguaje que va a pegar fuerte, que sigue pegando fuerte desde hace años porque casi toda la web está hecha en PHP a nivel de backend, pero va a seguir pegando fuerte por estas nuevas mejoras del lenguaje. Los terceros es que el lenguaje va para arriba, va para arriba, pero de una manera increíble. ¿Por qué? Porque hay muchísimos CMS. Los CMS más populares, los gestores de contenido, las aplicaciones de gestión de contenidos más populares como Wordpress, Drupal, Prestashop, Magento y otras tantas, Joomla y un montón, ¿vale? Están hechas en PHP y es lo más popular en Internet y gran parte de los sitios web en Internet están hechos, por ejemplo, con Wordpress. Entonces, eso nunca va a morir. Nunca va a morir, ¿vale? Entonces, no sé por qué la gente me pregunta siempre que si va a morir PHP. Nunca va a morir, ¿de acuerdo? Aunque no es el mejor lenguaje del universo, jamás va a morir. Y después tenemos un montón de frameworks y tecnología alrededor de PHP, librería, etcétera, que han elevado la forma de programar con PHP a un nivel muy superior. Entonces, frameworks como Symfony, como Lara o el que lo están buscando en las empresas a tope, han mejorado mucho la manera de programar con PHP. Así que tiene mucho futuro. El ecosistema en general de PHP tiene muchísimo futuro. No va a morir ni en este año, ni en el siguiente, ni en el próximo, ni en el próximo, porque ya está muy asentado en el mercado. Te va a dar de comer, al final, que es lo importante. Y, básicamente, mi recomendación, como recomendación personal para ti, para que tú vayas mejor en este tipo de cosas, en el mundo del desarrollo, mi recomendación personal es que aprendas el ecosistema de PHP completo, ¿de acuerdo? Aprendas PHP, aprendas PHP estructurado, programación orientado a objetos, modelo de vista controlador, bases de datos, SQL, aprendas también un framework como Laravel, Symfony, WordPress, ¿vale? Ese tipo de cosas que son las que te van a dar de comer y que nadie te engañe. Es lo importante. Lo importante es vivir de la tecnología, de lo que nos gusta, el desarrollo web. Pues, si aprendes PHP, ¿vale? Y yo te lo enseño, por ejemplo, en el máster en PHP, todo esto que te he comentado, en el máster en PHP que lo tienes en la descripción del vídeo, te lo enseño todo, ¿vale? Así que entra y apúntate porque merece mucho la pena y está muy, muy barato. Pero, pues, si tú aprendes todo esto, yo te puedo prometer, si lo dominas bien, que no te va a faltar trabajo ni en este año, ni en el siguiente, ni en el próximo seguramente. Así que, ya lo sabes, te recomiendo que aprendas el ecosistema de PHP completo porque es lo que te va a ayudar y yo ya sabes que quiero lo mejor para ti, para todo el que me está viendo. Y, pues, nada más. Esto es todo por este vídeo. Si te ha gustado, déjame un like. Suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los nuevos vídeos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!